Boneto Aguirre Aldana, Boneto García Carla Analia, Boneto Nicolás Andrés, Janalichio Julieta Araceli, Cejas Herrera Constanza, Charamelo Santiago, Costilla Morelo Antonella, Díaz, Torre Sofía Yoseli, Enría Lautaro Julián, Figueroa Cejas Bautista, Gómez Godoy Kevin Adrián, González Paulina, Lazo Facundo Ezequiel, Lesana Ana Mabel, Merino Isaías Simón, Olariaga Paloma, Salinas Damiana Lorena, Torres Yael Janet y Villamea Tiziano Elías. As the moon lost her memory, she is smiling alone, in the lamelight with a sleeve colored at my feet, and the wind begins to moan. Memory on a road near the moon, the world, I can smile at your days, that was beautiful day, I remember the time I knew... Quiero comenzar con un breve texto de Lucía Toranzo que dice así Se acerca el fin de año y es buen momento para parar, observar y valorar. No se detenga en lo que se ha ido, agradezca estar vivo y poder seguir intentando hacer de este un mundo mejor, menos plástico, menos ruido, menos juicios y menos omisiones para con nuestros semejantes. Si hemos sufrido, más palabras de aliento al otro, si hemos perdido, más humildad ante la necesidad ajena, si hemos llorado, más respeto por los miedos de los demás. Pero si hemos reído, si hemos construido, si hemos compartido y si hemos amado, corra la voz, la vida es bella, hacen falta más sonrisas, más abrazos, más fe, más esperanza en nuestra vida. Juntos, a cada semejante, más se crece y mejor futuro construimos. Demos la mano al que lo necesita, veamos nuestros errores con bondad, regalemos sonrisas y cambiemos el mundo para bien de todos. Estas simples palabras son para las señas y los profes con los cuales me tocó trabajar este año. Siempre podremos cambiar las cosas, construir un mundo mejor desde nuestro lugar, dibujar una sonrisa en la cara de un niño. La actitud es lo que cuenta. La educación primaria es un pilar esencial y debemos apostar por ella. En este valor educativo no me puedo olvidar del primer contexto donde los niños interaccionan, se desarrolla y aprende, la familia. Son ustedes quienes mediante el ejemplo transmiten valores, enseñan comportamientos e intereses. El papel desempeñado por la misma es esencial y su importancia en el proceso educativo es fundamental, remando juntos en una misma dirección para conseguir el fin último, que no es otro que la educación de sus hijos. Gracias por acompañarnos. Es para mí un honor tener la posibilidad de dirigirme a los verdaderos protagonistas de este acto, los alumnos de sexto grado. Llegamos a este salón después de seis años de camino en nuestra escuela. Camino de éxitos, de trabajo y esfuerzos recompensados, risas, juegos, pero también de dificultades a superar. Por eso, precisamente este día es tan especial. Hoy se recompensa la primera etapa del camino, pero la carrera no ha hecho nada más que empezar. A partir de ahora vendrán nuevos éxitos y adversidades para afrontar. Pero lo que no deben olvidar es que la carrera aún es larga y nunca deben abandonar hasta conseguir el objetivo marcado. Nunca dejen de soñar por aquello que quieren, por muchos impedimentos que encuentren en el camino. Todo esfuerzo tiene su recompensa y los sueños también se hacen realidad. Todos los maestros de esta institución le deseamos lo mejor y siempre que quieran regresar serán bienvenidos. Al resto de los alumnos también les decimos hasta el año que viene a disfrutar de las tan ansiadas y merecidas vacaciones. Y para todos los presentes, felices fiestas. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.